Música Música Aquí venimos a buscar los famosos duraznos Ahora nos tocó piscar duraznos Además que hoy estamos entre las manzanas Pero estábamos a buscarlos Vamos a ver si los encontramos Creo que si nos van a reprobar de la piscada Porque no sabemos ni cómo darles cortar Van a andar empachando porque no saben cortar Te va a doler la cuenta No, ese no Ahí viene el vagón por la gente Ok, ahorita vamos para allá Vamos para allá entonces Aquí venimos a ver los sunflowers Que vienen siendo girasoles Aquí le llaman Tan gigantes Grandísimas las hojas Ya les muestro una Que vean como están de grandes Muchísimas Música Las cogotas Vamos a meternos más para adentro de los girasoles A explorar Que se me hace que es donde las colmenitas Sacan mucha mielcita Porque Ahí se ve que andan Muchas Muchas avejitas Donde sacan el néctar Estas si no solamente venimos a verlas Porque Algunas puede uno piscar Pero Estas solamente las venimos a apreciar Nomás A mirarlas Acabamos la pizca La pizca de los duraznos La que terminamos ya Ay Ya quedamos A nosotros nos encanta piscar Fruta Vamos Vamos Son las primeras veces que piscamos La otra vez piscamos blueberries Ahora fue Duraznos A ver después que sale A estos niños les gusta mucho andar ahí Entre las hierbas Allá andan Altyaz